Ahhhhhhhhhhh El quien llama Pero que Esta corona es de los toros empezamos dando palos El pelo Aquí todos somos toros, la rabia nos sale por los poros En la grada y en los bleachers vocean este coro Yo soy de los toros y el que no, que se mude Yo soy de los toros y el que no, que se mude Yo soy de los toros y el que no, que se mude Los campeones de este año aunque tu brinque y sacude Yo soy de los toros y el que no, que se mude Yo soy de los toros y el que no, que se mude Los campeones de este año los toros no los doy Con los toros que los que Los campeones que los que Y las romanas que los que Me metí en todos los estadios Con los toros que los que Los campeones que los que Y las romanas que los que Me metí en todos los estadios Adivina quien vino la fuerza Los toros del este que fue El King llama, mira